Música Denuncias por violencia física, psicológica y patrimonial son los casos más comunes de vulneración de derechos a la mujer en Caucasia por lo que la comisaría emitió una alerta y pidió apoyo institucional para contrarrestar esta problemática Lamentablemente nuestras mujeres siguen siendo vulneradas en un principal sentido por los hombres y principalmente por los compañeros aquellas personas que en algún momento prometieron no dañar y cuidarlas Integrantes de la Asociación de Mujeres de Caucasia mostraron su preocupación por los altos índices y aseguraron que el acoso sensual a la mujer y la discriminación en la educación son recurrentes en el municipio Se les ha hecho acompañamiento en las rutas de atención se ha avanzado mucho con las comisarías de familia en los feminicidios también se han hecho los pronunciamientos A pesar de ello, la comisaría de familia resaltó los avances de las mujeres para hacer respetar sus derechos a través de la política pública asegurando que se debe trabajar para que haya más inclusión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!